Este personaje ha encontrado un test de embarazo positivo en la papelera de clase Bueno, iba a decir que todavía no se lo dice a nadie Pero ese test de embarazo ya está en Twitter, en Instagram Con 200 historias al respecto especulando sobre quién es Este personaje sabe a quién pertenece el test Y cuando ve a Mina con él se acerca súper alterado a decirle que no se lo diga a nadie ¿Por qué me ha jugado un salseo así? ¡Suéltame eso extra! Y ya se ha liado porque este personaje entra a clase y ve la situación Y entiende que hay alguien embarazado en clase Lo dice en voz alta y todos se enteran Sinceramente me imagino más a Todoroki yendo y diciendo ¿Quién tiene fiebre? Pues gracias a Todoroki toda la clase se entera de que hay alguien embarazado Y se preguntan lo mismo que nosotros ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti ¿Y por qué Bakugo lo sabe? No sé ¿Por qué ahora soy yo la que en Bakugo de Kugrita? Pues Izuku está embarazado Y... Este personaje entra en panic y reacciona como si pensase que el bebé puede ser suyo ¿Qué? ¿Por qué puedes pensar eso? ¿Qué has hecho con Izuku? Y lo más importante ¿Tú sabes cómo se hacen los bebés? Porque a lo mejor te piensas que por cogerle de la mano ya está Este personaje lo flipa y ya está buscando tutoriales de cómo asistir al parto De todo lo que hay que hacer durante el embarazo Y de que estás demasiado preocupado tú de que Izuku esté embarazado Verás Este personaje le da muchos ánimos a Izuku y le dice que si lo necesita Ahora de padre de ese bebé ¡Full friendzoneada! Lo que te queda Este personaje cree que es cosa de un don de un villano Y quiere ir a decírselo a Izawa A ver Razón no te falta Pero esto es un fanfic mío Así que hay padre Esto es real Empieza a hacer preguntas sobre quién puede ser el padre Sospechando de alguien Mineta Vamos a ver Ha habido embarazo O sea que ha habido un triqui triqui Y me interesa Este personaje se da cuenta de que Mineta tiene razón De que tiene que haber un padre Y lleno de celos Pregunta ¿Quién es el padre? Todos nosotros Vamos a ver ¿Quién ha tocado a mi niño bonito? Izuku ante la presión de grupo Se ve la obligación de confesar ¿Quién es el padre del bebé? Toma la gente todas las horas que lo pienso Pero suéltalo ¡Dilo! Todo por el salseo Y solo pido que sea Baco Deku Pero no va a ser Así que por lo menos que sea Aún si veo Con el que Alguna parte del fandom esté contento Así que Izuku señala Y el padre del bebé Es ¡No! Mineta embaraza Media clase ¡No! ¡No!